Pauta en Radio TV Y estamos de vuelta con Pauta en Radio para los que nos acaban de sintonizar Juan Francisco Bernal él es presidente del Círculo de Creativos de Panamá y director creativo de la agencia de publicidad Cerebro Y&R está con nosotros hoy hablando un poco sobre el tema de la creatividad en Panamá las campañas publicitarias la nueva escuela de creatividad que acaban de crear bajo el paraguas del Círculo de Creativos de Panamá y antes de irnos al cambio yo le preguntaba a Juan Francisco el rol que juega el cliente como cliente que es el que al final se mete la mano en el bolsillo y es el que pone la plata para que se desarrolle una campaña de publicidad ¿qué rol juega el cliente? ¿el cliente aprueba de repente la creatividad que ustedes le dan o el cliente aporta también a como él quisiera ver su marca proyectada? no, obviamente el cliente aporta siempre tiene que aportar y uno necesita el feedback de él porque él conoce 100% el negocio nosotros lo conocemos también y damos nuestro aporte desde posición agencia y a veces nos involucramos en el mismo producto y tal pero el cliente siempre da su feedback y yo siempre espero el feedback del cliente es la razón por la cual trabajamos es un trabajo de ping pong y de construcción siempre considero que un aporte o una solicitud del cliente uno tiene que verlo en la medida que lo construya le construya su trabajo pero a veces esas solicitudes del cliente siento yo que las personas que trabajan en cuentas o algunas personas dicen es que el cliente pidió ponerle rojo al circulito pero de repente lo que él quería decir es que quería destacar un poquito más TV no necesariamente el color rojo o cambiar el concepto de educación a promoción pero de repente lo que quería era decir otra cosa entonces terminamos no haciendo una transcripción de lo que el cliente quiere sino haciendo un espejo de lo que el cliente quiere entonces cuando le llega la solicitud a la mesa de trabajo del equipo creativo dicen uy pero se nos se nos puede enredar aquí la cosa ¿no? se nos enreda ¿o qué? pero eso pasa siempre nos perjudica por la lectura sí por la lectura que hay y hay temas también de tiempos que no respondemos en tiempo entonces el cliente está esperando algunos cambios por pauta ¿y qué ha pasado con mi ajuste? y la agencia no se lo entrega entonces necesito salir ya el cliente se pone en su posición bueno necesito salir y si no sale pues salimos así bueno entonces salgamos así como dijo el cliente como que no no le damos yo no es que sea clientista no soy un creativo que diga no lo que el cliente diga pero siento que si tiene muchas veces la razón porque seguramente insisto en el tema nosotros presentamos a veces muy mal nuestras ideas pero para pero para una agencia de publicidad por ejemplo es necesarísimo me imagino la información el insumo que le da el cliente sobre su producto bueno ese es el famoso brief claro el brief que a partir de allí pues entonces yo tomo ese brief y desarrollo la campaña la campaña publicitar no es así generalmente no es así generalmente nos toca a nosotros crear crear un brief a la mano a veces dicen no nosotros no tenemos un brief todo está en internet o usted ya conoce el producto o es difícil tener un brief de cliente porque en el proceso real es un brief de cliente luego hay un brief creativo o sea la agencia recibe un brief de cliente ok y el departamento de análisis de la agencia dice ok este es el brief creativo para que los creativos trabajen y a partir de ese brief creativo nosotros entramos a trabajar claro pero si no llega la información entonces empezamos a buscarla entre todos igual todo se puede construir cierto todo lo podemos ir construyendo pero si uno no conoce 110% del producto seguramente va a llegar a la reunión de presentación y alguien va a levantar la mano que muchas veces pasa y te dicen oye pero faltó este dato importante pero el dato importante no estaba desde el inicio del proyecto entonces quedas como con una como plateado en una llanta andas pero estás plateado entonces empiezan los ires y venires de algo que hubieras podido prevenir desde el inicio como tú dices desde el brief ¿y cómo se mide el éxito de una campaña publicitaria? yo la mido por dos factores una por creatividad que tenga que sea única que sea única que es muy difícil lograr lo que tenga una gran disrupción y por su efectividad en o por el objetivo que haya cumplido el cliente si era ventas que haya tenido ventas si era PR que haya tenido su PR o sea dependiendo del objetivo del cliente pero debe cumplir un objetivo porque a nosotros el objetivo de nosotros es comunicar un producto o servicio no comunicarnos a nosotros mismos como personas eso no sirve lo que sirve son las marcas nosotros somos el vehículo para llevárselas a la gente ¿las mejores piezas que tú consideras que se han producido en Panamá? uy nos toca hablar en nombre propio porque bueno ahora salió una campaña nueva que ha tenido mucho éxito de Cervezas Panamá siento que lo que ha hecho Cerebro ya digamos haciendo ya por 11 años que ha sido destacarnos a nivel mundial somos la agencia por Panamá que reconocen a nivel mundial ha sido increíble porque ha puesto a Panamá creativamente en los ojos de la gente yo no vivía acá cuando empezó a sonar Cerebro trabajaba en la misma red en John Rubicam y nos mandaban una comunicación Latam entonces salía Cerebro Cerebro Panamá yo cuando llegó el llamado que si quería pasar a las filas de Cerebro no duden decir ok mando mi currículum porque allá debe estar pasando algo y llegué hace 7 años y mantenemos la cosa Jorge tiene un objetivo muy claro y estamos trabajando en eso Cerebro sin duda tengo que hablar en nombre propio ese par de agencias me parece que han hecho un buen trabajo y las multinacionales aquí están todas las multinacionales está Macanerison que atiende cosas para el mercado regional que no vemos pautado localmente Sachi 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 el punto el punto el punto era que yo también quería que habláramos un poquito sobre cuando dijiste la palabra espejo siempre pensamos que esa publicidad como se hace o como se desarrolla o como se produce responde a una sociedad que es la que en un momento dado quiere o no quiere un producto quiere o no quiere un servicio entonces yo te pregunto a ti cuando ustedes diseñan esas piezas publicitarias esas campañas publicitarias la hacen luego de un estudio de saber cuáles son los gustos cuáles son las preferencias de ese consumidor potencial que tiene el producto y en base a eso se desarrolla la creatividad porque sería interesante saber por ejemplo porque en este punto después de tantos años todavía existen comerciales o hay empresas que utilizan la mujer como símbolo sexual para vender su producto o su servicio y que no tienen nada que ver con y que muchas veces no tienen nada que ver exacto de que de repente tú ves una llanta de carro con una mujer toda divina perfecta photoshopeada que lo más seguro pero tú dices bueno y que tiene que ver la mujer con la llanta de carro y porque esa parte denigrante porque para mí como mujer lo es de utilizar un símbolo sexual para vender un producto o sea a la gente le gusta eso sí hay que hacer un cambio bueno vamos a hacer un cambio y regresamos con la pregunta para saber y hablamos de paso de la publicidad responsable toda publicidad debe ser responsable parte de eso así es ya venimos no se vayan ya volvemos con Pauta en Radio TV P.C. 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 Gracias por ver el video.